Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. ¿Quién será el nuevo Belul en la película Bitter? Continúan los preparativos para la película Bitter, que Tough Pictures rodará para Netflix. La leyenda de Ask Memnu continúa. La historia, que fue adaptada por primera vez del trabajo del mismo nombre de Alit Ziyawakl Gil en 1975 como una serie de seis partes de Alit Refi para TRT, fue presentada a la audiencia como una serie por IJAPM en 2008 con la magnífica dirección de Gilal Saral. Ahora, años después, la historia del personaje de Bitter en Ask Memnu se traslada al cine con el nombre de Bitter. Tough Pictures rodará la película para Netflix. Se ha anunciado que Farah Zeynep Abduya interpretará el papel principal en la película Bitter. La película será dirigida por Mehmet Bina y Keine Alper, quienes dirigieron la exitosa película Vergen de Farah Zeynep Abduya. El guión de la película, cuyos preparativos han comenzado, lleva la firma de Merv Gontem. Ahora, el tema más curioso es quién será Belul. También se ha comenzado a hablar de quién está considerando la película, que se espera que se estrene en marzo o abril a más tardar. Entre los nombres considerados para el papel de Belul están Ekincock, Serkan Ayolu, Tolga Sarta, Alar Erturul, Alp Nabruz, Alitoz Bursar, Varankuzum y Deniz Kanaktas. Tras las tomas de prueba con los actores, quedará claro quién dará vida a Belul. ¿Qué opinan sobre este tema? Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.